Pues voy a enseñaros el jodido volcán, ¿eh? Porque para algo he venido hasta aquí. No he venido aquí por nada. Vamos a ver si se ve bien. Bueno, estoy en una pradera con caballitos. El pueblo está abajo, pertinentes gallos. Y no sé si me quedaré o me iré, porque con tanta humedad, pues, no se está a gusto de noche. Y a mí me mola dormir bien. Si no durmo bien, pues, no estoy satisfecho. No estoy a gusto. Bueno, pues ahí lo tenéis. Imagino que lo habréis visto ya hace un momento. El volcán Mayón. El cono. Uno de los conos más perfectos del planeta Tierra. Un monstruo de 2.500 metros de altitud. Un estratovolcán. Y que está activo. De hecho, está saliendo humo ahora mismo de su cúspide del cráter. Sí, sí. Coño, pues, sería cojonudo que entres en erupción, ¿verdad? No para la gente que vive en esta región, pues, habría que evacuarlos y evacuarme a mí también. Pero sería un espectáculo. Un espectáculo digno de ser grabado. Bueno, pues, este bicho ha entrado en erupción ya unas 40 veces, desde 1800 y pico. La última vez fue, voy a alejarme un poco más para tener una perspectiva más guapa. La última vez fue en 2013. Y, curiosamente, se cobró la vida de cinco turistas. Eso leí en el Wikipedia. Cinco turistas que subieron hasta la cumbre, o cerca. Y, bueno, pues, empezó a vomitar lava y... O, bueno, las emanaciones tóxicas de los gases y palmaron. Bueno, pues, esto es lo que tiene. Arriesgarse. Que a veces, pues, te la juegas. Como yo por aquí. Si me encuentro alguna serpiente por la noche y me pega un picotazo, pues, me arruina la vida. Pero también te la juegas en las ciudades. En cualquier barriada infecta de cualquier ciudad. Te puede apuñalar un gilipollas o... O te puede pasar cualquier cosa. Así que la vida es riesgo, muchachos. La vida es riesgo. Mira, por ahí viene un tipo que seguro que me dirá que... ¿Qué hago aquí? Ah, pues no, no parece. No parece que venga en mi dirección. Igual me cobran algo. No lo sé, porque ayer llegué por la noche y no había nadie. Y, por lo tanto, no pude ni pedir permiso. ¡Ajá! Ahora se ve mejor, ¿eh? ¿Qué os parece el pepino? Es que me pareció tan brutal cuando vine que tenía que volver para grabarlo. Es que es un monstruo acojonante. Es un pedazo de monstruo increíble. Desde aquí no son las mejores vistas, puesto que si te acercas un poco más abajo en el camino tienes los cocoteros en primer plano y detrás el volcán. Entonces queda más guapo, ¿no? Pero bueno, así también está bien. Así también está bien. Voy a enfocar otra vez... a la cumbre, ¿eh?